Bien, vamos ahora con otro de los temas que vienen a impactar a la sociedad guatemalteca, el precio específicamente de la carne de res. En repetidas ocasiones y durante los últimos años, mucho hemos hablado sobre este tema, muchos amas de casa sobre todo que aseguran que lamentablemente debido al elevado precio de este producto, ya no pueden comprar la misma cantidad como ocurría hace unos años. Pero hoy hay nueva noticia respecto al precio de este producto de la canasta básica alimentaria y el reporte lo tiene nuestro compañero, el periodista Daniel Coyín. Adelante. Preocupante la situación que viven amas de casa, no solamente afrontar el incremento del precio de algunas verduras y frutas, sino que también ahora se registra un incremento de dos quetzales a la libra de carne de res. Vamos a conocer algunas opiniones de amas de casa en torno a esta problemática que les impacta su bolsillo. Señora, muy buena tarde. ¿Afecta su bolsillo el incremento de dos quetzales a la libra de carne de res? Afecta, pues. Afecta porque si no solo comemos una vez a la semana y que le suban dos quetzales ya nos afecta. ¿Preocupa para su bolsillo? ¿Se tiene que extender completamente? Completamente. ¿Cambiar el hábito alimenticio ahora, señora? Cambia totalmente. En todo sentido, más la verdura, ¿verdad? ¿Nombre? Margarita. Gracias, doña Margarita. Vamos a conocer otros detalles en torno a la opinión de algunas amas de casa aquí en este mercado de la zona 5. Señora, muy buena tarde. Coméntenos, ¿les afecta como ama de casa un incremento ya de dos quetzales a la libra de carne de res? Ah, sí, nos afecta bastante porque ya no podemos estirar más los billetitos. ¿Preocupante los últimos incrementos? No solo de verduras, ahora la carne. Sí, claro que sí. Es que está demasiado caro todo, entonces lo que gana el esposo ya no nos alcanza. ¿Tienen que hacer milagros con lo que le da el plazo? Tienen que hacer milagros, sí. Y buscar lo más económico para poder vivir. ¿Qué cambio de comida está utilizando, señora? Bueno, verduras o fruta. ¿Verduras o fruta? Ok. ¿Su nombre, señora? Amanda de Zambrano. Gracias, doña Amanda. Como lo ha mencionado, doña Amanda, frutas, verduras, como las imágenes que me está transmitiendo en este momento mi colega José Luis de León, son otra de las alternativas que se presentan a los guatemaltecos para afrontar el tema del incremento de la carne. Es preocupante, según lo han indicado varias amas de casa. Vamos a conocer la opinión de una ama de casa en torno a esta situación. Señora, ¿preocupante el incremento de dos quetzales a la libra de carne de res? Sí, es preocupante porque afecta realmente la economía de uno, ¿verdad? En el hogar. Y como en realidad el trabajo es difícil ahora, ¿verdad? Es el mismo sueldo y pues todo incrementa. Entonces sí afecta un poco. ¿Hay que cambiar los hábitos alimenticios? ¿Hay que buscar otras alternativas ante este impacto a la canasta básica? Ah, pues sí, definitivamente. Consume usted más pollo o más carnes de marrano que en realidad una carne de res, ¿verdad? Claro, señora. ¿Su nombre? Sara Velázquez. Gracias, doña Sara. Y esto es lo que viven las amas de casa. Según lo han indicado, el incremento en algunas carnicerías es de dos quetzales por libra, dependiendo del tipo de corte. En otras todavía se resisten a este incremento, todavía están manteniendo sus precios. Sin embargo, hay otras que indican que derivado de los abastecedores se están trasladando un incremento a la libra de carne en canal. Tienen que ser trasladado por fuerza a las amas de casa, por lo cual esto impacta a los bolsillos y sobre todo su gasto que tienen o reciben, en este caso, semanalmente.